Siempre que te pregunto Que cómo, cuándo y dónde Tú siempre me respondes Quizá, quizá, quizá Y así pasan los días Y yo desesperando Y tú, tú contestando Quizá, quizá, quizá Estás perdiendo el tiempo Pensando, pensando Por lo que más tú quieras Hasta cuándo, hasta cuándo Y así pasan los días Y yo desesperando Y tú, tú contestando Quizá, quizá, quizá Y tú, tú contestando Estás perdiendo el tiempo Pensando, pensando Por lo que más tú quieras Hasta cuándo, hasta cuándo Y así pasan los días Y yo desesperando Y tú, tú contestando Quizá, quizá, quizá Quizá, quizá, quizá Quizá, quizá, quizá ¡Gracias!